El caso es que vamos a hacer la siguiente misión de la historia, que es muy interesante. Ah sí, la de los Salarianos y los Krogan. Esta misión es probablemente la mejor misión del juego, por lo menos hasta ahora probablemente sí. Eh, ¿cómo ir? Es más, no, más importante todavía, a rebuscar los artefactos. Esta misión es una puta gilipollez, pero oye, perdemos más tiempo. Por haberle puesto más alto el volumen a eso, yo creo que no se sabe del gráfico, macho. Creo que está por allí y no puede ponerlo. Sí, 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 me parece que Juan iba a explorar. Coño, como si no hubiera hecho esto antes. Eh, iniciar escáner. Tengo que recuerdos. Eh, esto ya no... Está aquí. Esto podría... Podría... Habrá gente que lo considere que ha sido pereza, macho, de... Ah, pues no se puede explorar y sacar recursos. Yo creo que esto se quiere encubrir las espaldas con el 2. Todo el mundo saqueo todos los planetas. Se asume que los planetas están todos vacíos de recursos y ya no se puede sacar más. Yo quiero creer que es eso. Cualquiera se... Yo me... Es la excusa que voy a coger. Vale, eh... Reunirse con los diplomáticos. Vamos a hacer la siguiente emisión de la historia. Qué bueno el reunirse con los diplomáticos, pero es en tu nave. Sí, no, pero es que ahora tenemos una sala muy buena de reuniones. Eso sí. Es feísima, tío. Es muy simple. Haberle puesto alguna decoración o algo que se ven ahí los cables en el suelo. Se ven las cañerías, macho. Qué clase de... De sala para recibir a los invitados es esa. Es que ahora se va a ver, macho. Ya verás con qué cara, con qué cara nos ponemos delante de los diplomáticos. Mirar. El jefe Krogan... La sala de conferencias es una mierda, macho. Qué novice. Ahí va, al final no he ido a la ciudad de la Compralormadura. ¡Ups! En el siguiente capítulo. El Krogan tiene un nombre... Ernaut Rex. Y no soy solo algún baron de cañón de cañón. Lo deslizas cuando estás en problemas. Tengo mis propios problemas. Reafer Scouts han llegado a Tuchunka. Entonces, ¿por qué debería me preocupar si los turianos van a ir a la extinción? Intentando sacar negociaciones te irá a nadie, Rex. No tengo tiempo para ello. Solo nos diga lo que quieres. Te diré lo que necesito. Una cura... ...para la genophage. Nadie se lo esperaba. El genophage es no negociable. ¿Es que tienes miedo, hombre hormiga sin capacidad de lucha? Eh... El Krogan ha pagado por sus errores. La genophage ha pasado mucho. 1,476 años. Si estás guardando. Fue 1,000 años de paz, libre de estas frutas. ¡Claro! Si o no deberían tener una cura es académico. Va a durar años para formular uno. Mi información dice así. Un científico de Solerian, Melon, creó una consciencia. Estaba en mi planeta, testando una cura de nuestras femeninas. Recuerdo. Sus métodos eran barbaricos. Pero lo que hiciste es que, por eso, puedo hacer esta misión. Melon, que no es el Mordim. Es su ayudante. Es su ayudante, sí. ¿Dónde conseguiste esto? Es... Puede ser una fabricación. No me insultes. Esas son mis personas. Están infusos al genophage. Y te vas a darles de vuelta. Dalatras, ¿esto es verdad? Oh, que curar el genophage beneficia a mis personas. En todo. Buah. ¿Cuánto tiempo crees que vas a durar solo contra los Reapers? Porque, si no te ayudas, es así que termina. Y seré el último Turian amable que tú has visto. ¿Qué va a ser? No ha costado mucho. No ha costado mucho. No ha costado mucho. No ha costado mucho, señor Keshe. Esto va a durar tiempo. Se sucede ahora. Como inspector de council, Shepard puede obedecer el intercambio. Vamos. ¿Qué pasa si te vas a durar? Vamos a por las mujeres. No hay otra palabra. ¿Qué pasa si te ha visto? Un burdo de la gente tiene pocos amigos cuando lo necesite la mayor. Nadie necesita los hombres hormigas. Hombres son la hostia de científicos. Antes comían moscas, Juan Pedro. Eran ranas. A mí siguen pareciendo más hormigas. Hormigas con piel, pero hormigas. las arispeces, a mí los turianos me parecen aves, a mí me parecen cucarachas a mí aves, pero fíjate la forma que tienen la boca, la boca sí porque es la cabeza así, parece de rapaz este es mitad rinoceronte me parece, James es cuadrolo es como es pistón, ¿cuántos pectorales tienes? dos, yo tengo trece bueno, me parecen más lagartos los crogans y más anfibios los hombres son migas no sé qué son exactamente pero bueno, los crogans sí parecen lagartos gigantes los crogans me parecen tortugas la cabeza y esto, macho y el cuerpo parecen tortugas a mí pero bueno, voy a poner el traje distinto para que sea distinto el niga y Garrus, Garrus es colega tío no, no me creíste Garrus y Grund aunque sean de razas enfrentadas son colegas y se tiran pullas y la frase que tienen en esta siguiente misión, molan todas un huevo esta misión que no debería haber hecho ya porque no se jodió ninguna grabación y es la primera vez que la estoy jugando totalmente en otras palabras res mola y debe ser respetado mola la armadura así roja que lleva no, pero la armadura de res roja que lleva es la que llevaba en el 1 claro pero me gusta más la armadura ceremonial que tenía en el 2 no tío, llegas a tu chanque y te salía res así ey, como, así es separ, colega, vamos a matar gente por ahí te mola mi armadura quieres follarte una Krogan si, no y vamos a cambiar ah, espérate un momento tú, esto es separ tienes aquí mi super pistola modificada y mi esto, todo guay, vale Javik eh, no, a ver no, tú tienes una pistola guay tuya, tú usas tu pipa y es más como se modifica, aquí está me mola un huevo como quedan de azul, macho que es que mola como se la debería poner así, azulita no, espérate, se la voy a dejar, se la voy a dejar verde que es su color pero verde y roja por ejemplo con mirilla coño, así con mirilla mola y... voy a poner a todo el mundo el arma láser el arma láser es nueva y debe estar cheta es de DLC ergo tiene que estar chetísima azul con mirilla porque yo lo valgo o no pero azul, cojones y la camper espero que se queden los modificadores porque no pienso volver a entrar a ese menú si, se queda guardado si tienes que subir los puntos al Javik y tengo que subir los puntos al Javik y tengo que subir los puntos a mí sobre todo a la carga biótica tal vez o me espero a la nova si, me esperaba a la nova y algo que haga un huevo de daño de la hostia y... ya y Garrus un par de puntos que me va a esperar y tú tienes chorrocientos mil pero sobre todo ancestro vengativo no pueden recoger un nombre mejor macho para las ventajas estas más poderes o más poderes que los spameemos aquí daño de poderes vale, espérate ¿quiero ligeramente más daño de poderes? sí o quiero más velocidad de recarga de los escudos que me pueden venir bien para la nova es una decisión complicada pero si me acabo un 10% tengo 140% de multiplicación de poderes o 150% la diferencia no va a ser tanta oye, pero yo siempre tiraba para el daño siempre, siempre toma por culo venga estamos locos ahora me dejé bueno voy a tardar menos en subirme estos puntos esto y esto es igual a bueno así que son las cosas que subiré mayormente y para no complicarme mucho la vida las mejoras normales y luego ya decido me quedan 5 puntos puedo subir una de las dos fuerza oscura quedamos que ahora la voy a más duración o más fuerza más fuerza bueno, pues venga nada, me parece que con la fuerza oscura también puedes hacer detonación biótica ah, espérate y le voy a poner también atracción, por ejemplo que me los atraiga por ahí para que lo use él cuando le apetezca un puntico para que no arriesgarse mucho creo que ya creo que no tenía nada más que mejorar eso espero porque le doy al círculo ya sin querer supongamos que sí planeta de los hombres hormiga esta misión mola bastante macho pero mola bastante porque sale Rex cualquier misión tú metes a Rex ahí por donde sea aunque sea de fondo así es, séparas y sigo vivo muy bien, Rex ya mejora la misión la misión ya es mejor ya mola más y aquí sale casi todo el rato esto es el mundo de Solerian si alguien se mete contigo le arrancas la cabeza y yo no he visto nada tienes permiso del consejo y de los espectros y de todo ¿quién ha dicho algo sobre el acto? solo intenta mantenerlo verbal estas mujeres son las mejores y probablemente la última esperanza para mi pueblo nos traremos a casa Rex has esperado mucho para este día no salió en plano, no le hagas caso no sé si Normandy es un avión o un avión o un avión pero si lo que puede mantener una arma oh tío calla si quién es ese si no teníamos pensado meterlo así que no sale en plano pero haz como que lo has visto los mayas si tío si hay un Krogan esconder a los niños o sea las mujeres si yo sin poder meter que Rex tenga poderes bióticos porque si muy raro que un Krogan tenga poderes bióticos no me acordaba que tuviera ningún poder biótico en la primera novela hay un mercenario Krogan que también lleva poderes bióticos ya y en el DLC del Vanguardia Krogan el Vanguardia Krogan macho la mejor raza que jamás es creada eh 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 pedido disculpas al Krogan debes a ver los pies ¿o qué? ¿o qué? que empiece la guerra que empiece la guerra tendrían que haber dejado irme con un Respora y explorar ... ... ... ... ... ... ... ... ... un montón de información en la nave, pero no debe ser lo mismo. Voy a ver qué dicen más con esto. Este viejo planeta huele mal. Me gustaría verlos. Claro, necesito que te aclarar por los niveles bajos. Dime unos momentos y me encuentre cerca del elevador. Necesito estudiar a las Krogan. Quiero ver si son aptas de verdad para realizar el acto sexual en ese bar. No estás un poco mal, así solo un poco. Shepard, no me gusta esto. Debería ser el que va a entrar. Sabes que dije que acta el angry Krogan, Rex. Esa era un buen aire caliente Krogan. Si hubiera sido real, estarían muertos. Los hielos son los hielos. Quizás cuando esta guerra se termina, podrías vivir ante Chunkka. Se encajaría bien. ¿Cómo puede ser de reserva un personaje que mola tanto? ¡Hasta a Rex le cae bien! Dime cosas. Disculpen Shepard, pero están escuchando todas las palabras que decimos. Prefiero que mi hielo salario sirve de bra. Es correcto. Fue una delicacia en nuestro ciclo. Si. 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 de la chunca. La clanza de Jorgal y Rabanor mencionaron algunas partidas de lanzamiento. Pero los Reapers están en algo. La chunca puede ser un piso de radiactivos rubles, pero es nuestro piso. Y nos vamos a luchar contra el último Krogan para mantenerlo así. Radiactivos. Ha 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 ha, Gareth. Tengo que hacer amigos con el único Turian en la galaxia que piensa que él es divertido. Imagina cómo me siento. Yo supongo que me odio a Krogan, pero tú viniste y me calcó mi corazón con tu personalidad ganadora. Puedo lanzar un salario y descargar un clipe, si te hace sentir mejor. ¿Sabes sobre estas femeninas? No eran fúrtiles, así que usamos como decoyos para sacar enemigos de los que eran. Pero los experimentos de Malan cambiaron eso. Estos malos pajajajos los robaron de debajo de nosotros. ¿Qué más da? La brutalidad contra... La brutalidad que tengan los Krogan, si son así. Es su cultura, no podemos hacer nada. Sí, es que son así. Claro, es que luego se meten con las culturas y si queremos tirar cabras desde los campanarios, ¿qué pasa? O sea, no pasa nada, absolutamente nada. La brutalidad contra el Krogan, una estatua en tu honor, jajajaja, la risa, ¿ves? Tiene ahí la contestación también preparada, cabrón, creo que eso es todo, creo, ¿no? Ha sido bueno hablar con ti de nuevo, Rex, va a ser aún mejor cuando tengamos unos salarios para la comida, si estás cabreando al otro, ¿qué van a hacer? Son nombres hormiga, no imponen a nadie, y ahora lo más imponente, espérate un momento, no puedo cambiar las habilidades de la gente, quería cambiar la habilidad al como se llame, al Havik, porque tiene lo de atraer, y debe ser la habilidad más patética del mundo. Hola, ¿puedo ciscar? Esto es la hostia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tú lo que quieras? Nunca sabrás lo que hace. ¿Los humanos son tan deprimidos de los estímulos que tienen que insistir en tocar todo lo que se llame? ¿Tú lo que se llame, si se llame un incidente diplomático, más de la manipulación de ese objeto es un lugar para más admonición. ¿Tú debes parar de tocar eso? Una vez más, la Unión Solaria se requerió de que no toque eso. Si estás tan enamorado de ese objeto, te recomiendo que te analizas tus propias fesis analizadas. ¿Qué cabrón? De verdad, pues, la otra vez me rendí, la otra vez lo dije por imposible, dije, vale, tiene frases ilimitadas, o si no se va a limitar a repetir en un ciclo todo lo que ha dicho anteriormente, pero me cansé de darle al botón. ¿Esta vez he ganado yo? Por ahí no es. Puede que no lo sea. La verdad es que yo eso no lo hice, es una curiosidad, sí, bastante buena. Y a afiscarle al botón, es un botón. Hay que investigar, hay que tocarle a todo. El juego me ha enseñado a hacer eso. Yo no he sido. No, tiene nada que ver con Cerberus. ¿Qué? Nada. Me gusta el traje que les he puesto a los dos. Van a juego, macho. Sí, sí, es que puede ser de negro. Sí, son hombres de negro. Míralos. Es el uniforme, van a juego los dos. Garrus y Javik. Me tengo que acostumbrar todavía a llamarlo Javik. Es que todavía tengo que encontrar alguna similitud con algún animal. Para llamarlo. El Javik es más insecto. Sí, es una especie de insecto. Pero una mantis religiosa. Con los cuatro ojos estos. Tiene los ojos como de... Son los de Innosapo. Sí. Son los ojos de Innosapo. Llamaremos así esta, que no tengamos nada mejor. Pues ya podéis haber avisado antes, ¿no? Sí, ahora está muerto. No lo voy a poner. El Javik puede reconstruir la cura, pero puede ayudarnos en sintetizar uno de los tisos vivos. Sin embargo, los datos no pueden ayudarles. ¿Has hecho intentado salvarlos? Con todas las técnicas que nuestra ciencia pudiera hacer, no fue ganado. Comandante. Erdnard Rex solo sabe sobre esto porque le dije. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me has dicho esto ya? ¿Te lo tomas la otra vez? Sí, te lo tomas la otra vez. ¿Le dijimos la otra opción? Ella es inmune de la genopage. Y la única esperanza que Krogan ha dejado. Ella no nos refiere a decirle su nombre. La confianza ha sido un problema. Yo no confiaría en el nombre de la venida. ¿Estás aquí para matarme? Eso no debería servir ningún objetivo tactico. Erdnard Rex y yo estamos aquí para llevarte a casa. ¿Por qué? ¿Qué amable eres tú? Porque estás buenísima. Estas son mis hermanas que te vieron ahí. Ellos han muerto en mucho dolor. Espero que pudiéramos hacer más. Y ahora sé que soy el único que hay. Eso me hace peligroso a muchas personas. ¿Qué es lo que te hace, Comandante Shepard? ¿Por qué estás aquí? Para hacerte un bombo. Eres el futuro de la rama de Krogan. Estoy luchando por eso. Bueno, vámonos. Tengo a tres. Dime un update. Las comunicaciones de abastección han sido separadas. Estamos cortados. Seguire todas las datos en la ubicación de abastección. ¿Qué está pasando? Tenemos varios barcos de abastección. Bueno, el traje de este es así negro, macho. Me gusta bastante. Va a ser un hombre hormiga, quiero decir, dentro de lo que cabe. Los barcos de abastección han atacado la base. Lleguen las mujeres de ahí, ahora. Solo una vez sobrevivir, Rex. Se puede ser más segura aquí. ¿Qué? ¿Sos los alerios pueden matar a la otra como el otros? No, no. Si aún quieres esta alianza, Lleguen las mujeres. No, 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 no. Lo cual es una putada porque al fin y al cabo es Ah, bueno, pues me mataron a este tío en el otro juego. ¿Importa para algo? No. Bueno, imagino que a lo mejor si coges la opción de destruir la muestra de la cura a lo mejor aquí sí que ya la cagas o algo. La esperanza que tengo, pero bueno. Eh. O sea. El personaje este que han metido en su lugar no está mal. Sí, no. Mola. Te tenía que haber preguntado, oye, ¿y Mordi? ¿Dónde está? Te hablo contestado. No, pero es como recibir esta información de Mordi. Y yo, bueno, pues vale. Ah, sí, pero oye, ¿y por cierto dónde está? Se hizo el valiente y le salió el tiro por la culata. Sí, no tiene nada que ver con misión suicida ni nada por el estilo. Se ofreció totalmente voluntario. Fue, fue decisión suya y yo no tengo nada que ver. Quien te llegue a lo contrario miente. Oye, una explosión buena. Claro, esto se te ha ido el escudo y se te ha vuelto a regenerar. Ah, detalle que no había fijado la verdad. Vale, otro detalle. Maditas paredes invisibles de fuego. Cerberus, de verdad, en este juego es la omniherramienta de los malos. Tú busca cosas que puede haber cosas para robar. Puede haber, pero no parece que la haya. Solo veo un cristal con potencial enemigos atravesándolo al morir. No empecé a ver nada. ¿Qué digo que es? Coño. Me tiró de cabeza las escaleras. Es que lo hacemos así. No saben a qué meter de malos. ¡Po Cerberus! De verdad que han evolucionado desde el 2, macho. Ahora tienen de todo la tecnología que quieran y de todo, macho. Vale que tengan la tecnología necesaria como para hacer una normandía, pero... Ah, mira, ¿se ha puesto la camper en el solo? No lo puedo creer. Nosotros vamos a ir fusil, que quiero probarlo. ¡Eh, eh! Sí que ha funcionado. Tiene 140 en lugar de 100. ¿Ah, sí? No me creístes. Yo tampoco me lo creía, pero... Pero es que quedaba bonito el color. Supongo que le estoy disparando porque solo veo humo. Ah, se apuntar muy bien. Oye... Ah, espera, 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 espera. Ahora que tengo control sobre mis unidades... Esto. Y eso estás tirando. ¡Dios! No sé qué ha pasado. Le ha metido un camperazo a Garrus cuando la lanzó al aire. Pues eso es trabajo en equipo. Me atrapó el culo. Trabajo en equipo. Todo el pasillo. Desde mi casa. ¿Era el último? Ah, pues mira. Ya lo robas, robas. Quiero robar. No te creas que no quiero robar. Vaya por Dios. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Eso. Darle con el... Tú no aterrices. No veo nada. Yo solo hago... No vas. No pasa nada. Todo va bien. Nadie se está metiendo con un láser congelante. No, es como se deshace. ¿No lo ves? Se vuelve... Espérate, espérate. Que sí que le puedo poner munición congelante al láser. Que pensaba que no. Ah, sí. Le acabo de dar al botón y ha hecho como que le tocaba algo. Yo voy a asumir que tengo munición congelante láser. Quiero ver cómo funciona eso. El otro día no lo probamos porque pensábamos que no se podía. Es un puñetero láser. En todo caso estará caliente. Mira, ha visto eso de adelante. ¿Qué? Pensaba que me iban a dar algo. Pero esto que lo tienes ahí adelante. ¿Qué? Ahí, los encerrados. Tienes uno allí y otro a la derecha. Coño, hola. ¿Hay dos? Sí. Ser libres. ¿Correcto? Javik. ¿Qué cojones, tío? No, yo no sí he puesto eso. Porque me sale... ¿Tú te das cuenta que hacen cuando quieren utilizar otro poder, macho? Sí, cuando quieren. ¿Por qué sí? Vale, tenía que darle algo. Tenía que ciscarle alguna computadora. Que estaba... Aquí atrás... No, yo creo que tienes que seguir para adelante aún. Aún no está... Ah, no, espérate un momento. Han abierto la puerta o algo así para que pueda pasar, ¿no? Claro. Nunca recuerdo esos detalles. Correse, par... Con el trote, eh. No, por ahí no quejas la... Que no hay nada. No, pero por la vuelta vamos a por fuera. ¿Seguro? Creo que sí. Ah, joder. Estaba un poco camuflado. Ah, mira. Ahora se han liberado. Hola. Correse, libre. Ahí está el próximo Shadow Roker. Podría haber señalado que se iba a llamar a Sony todo el tiempo. No me acordaba de la frase. Hostia, si hubiera llevado a liar aquí hubiera tenido frase... También. ...con Garrus después. Una lástima. Tenemos un personaje nuevo y que tiene pinta de molar. O sea, que lo voy a llevar seguramente bastante. A falta de Krogan. Que el juego se niega a darme un Krogan. A ver. No puedo fijar ningún objetivo. Ahora. La oscuridad no me detendrá. No me detendrá. Y si no, toma veneno. El láser. Que ahora sí congela. Sí, sí que congela. ¡Uh, que sí que congela! ¡Oh, ahí va! ¡Madre mía! ¿Va a ser esto? Entonces el láser va a ser una buena opción. ¡Jejeje! ¡Mirá el perrete! ¡Ah! Son varios. Hay tres perros. Eh... Estaba yo antes. Gracias.